El amor es un viento El amor es un viento El amor es un viento Si me enamoras algún día Me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría De enamorarme otra vez El amor es un viento Con su cara y su luz Con su cara y su luz El amor es un viento Con su cara y su luz El amor es un viento Con su cara y su luz Puede ser nieve en fuego Puede ser sombra y su luz Puede ser nieve en fuego Puede ser sombra y su luz Si me enamoro algún día Me desenamoraré Te desenamoraré Para tener la alegría De enamorarme otra vez Ya no quiero tu beso Hoy me quieres tú a mí Hoy me quieres tú a mí Ya no quiero tu beso Hoy me quieres tú a mí Ya no quiero tu beso Hoy me quieres tú a mí Hoy me tienes tú a mí, tú no llores por eso que el cariño es así Tú no llores por eso que el cariño es así Si me enamoro algún día me desenamoraré, me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez